El cantante Diego Torres amanece con un nuevo sencillo, canción que interpreta junto a dos colombianos y un catalán y que busca dejar un mensaje positivo en medio de la crisis que azota al mundo. Estuve hablando con él y esto me contó en la siguiente entrevista. Diego, bienvenido a Caracol Internacional de nuevo. Para nosotros es un honor tenerte en nuestro programa. Y esta vez, poco a poco estamos ya volviendo a la normalidad, a esa nueva realidad. Y es que de pronto aparece esa palabra amanece. ¿Ves qué trata? Sí, bueno, un placer saludarte. Me voy a poner así para que quede mejor, me imagino, en tu pantalla. Y un placer hacer contacto a través tuyo con mi querida gente de Colombia para presentar Amanece, esta nueva canción, en la cual no estoy solo, tengo grandes invitados. Y una canción muy especial en estos tiempos que vivimos, donde habla de ese proceso que todos vamos haciendo dentro, ante esto desconocido, que es una pandemia y cómo nos ha cambiado radicalmente nuestras vidas. ¿Cómo fue el proceso precisamente para llevar a cabo esa canción con estos tres artistas? De hecho, dos gallicolombianos. En realidad, cuando va apareciendo el proceso creativo de la canción, empecé a escribir la canción con Jorge Villamizar. Y bueno, me fui esa tarde de su casa y le dije, mirá que le voy a meter mano a la letra, te pido libertad. Me dijo, lo que quieras hacer. Y ahí me fui a trabajar con Yadam, con quien hice la producción y arreglos de la canción. Y socio musical, con el cual vengo haciendo un poquito a esa mujer, las otras canciones. Y terminamos juntos esta canción. Y en el medio pensé en Macaco, por eso le dejé ese espacio. Le mandé la canción, le gustó la idea. Le digo, hay un espacio donde quiero que vos te sueltes y escribas y juegues con tu flow lo que quieras. Pensé en Catalina porque necesitaba una mujer y su voz. Me imaginé que podía quedar muy bien el color de su voz en esta canción y combinarse muy bien con el resto, con nosotros. Y es que yo lo vi como todo un periodista más, como un colega más, en ese video musical. Contémosle a nuestros televidentes cómo fue esta realización precisamente en donde se involucraron y le colocaron un toque de humor para alegrarnos a todos. Invadido en estos tiempos por tantos noticieros, que seguramente te pasará lo mismo, se me ocurrió la idea de por qué no el video podía ser un noticiero, ¿no? Y de esa manera, como resuelven los noticieros hoy, donde uno está en el estudio, el otro está en la casa, o están cada uno en su casa y van partiendo la pantalla, le dije, nosotros podemos estar a pantalla partida, un corresponsal en España, el otro corresponsal en Colombia, el otro corresponsal en Argentina, en Miami, en donde esté. Y así fue que empecé como a diseñar y a construir la idea de estos presentadores, que somos Catalina y yo, donde al principio no nos llevamos muy bien. El video busca tener muchas metáforas, que cada uno las interprete como quiera. Y este periodista que se termina desarmando y sacando la corbata del sacro, termina agarrando su bicicleta y liberándose y yéndose a otro lugar de su vida. Y bueno, eso es un poco lo que propone, y que en este caso Macaco sea un corresponsal de España. Y que Jorge, al principio que iba a ser el hombre del tiempo, que da el clima, al final lo vimos tan fanatizado, de verdad, cocinando pan, que dijimos, bueno, puede ser el pan de cada día. Por eso decidimos filmarlo, cocinando el pan y dando una receta de pan. Así que creo que es la primera canción que en un video, además de darte un video a una canción, te da una receta de pan. Además que cada uno es de sus lugares, ¿no? O sea, creo que compaginar todo esto en un video que vemos ese resultado tan divertido, no hubiera sido nada fácil. No, no, no fue nada fácil y por eso la predisposición de todos fue muy importante. Y después el editor, Pablo, también, a quien le estuvimos encima muchas horas, con muchos cambios, con muchas idas y vueltas. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias por habernos dado un poco de tiempo y por haber estado nuevamente con nosotros a través de la Señal Internacional de Caracol Televisión. Y lo esperamos nuevamente muy pronto aquí cuando todo estudiamos. Gracias, gracias a vos. Un abrazo grande a mi querida Colombia, a través tuyo. Que disfruten de esta canción de Amanece, en estos tiempos tan raros que vivimos. Creo que Amanece es una buena canción para acompañarlos en estos momentos. Y que la vida nos vuelva a reencontrar pronto, ahí, en un abrazo, disfrutando del cariño de la gente de Colombia. Un abrazo grande a todos.